Pasaste a mil lados Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la... Pasaste a mil lados Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Merezca yo de ti Merezca yo de ti Merezca yo de ti Y niña Con gran indiferencia Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te di sin que me vieras Te hablé sin que me vieras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Ay, me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio merezca yo de ti Y sin embargo sigues unido a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Y sin embargo sigues unido a mi existencia Y sin embargo sigues unido a mi existencia Gracias por ver el video